Hola, bienvenidos, soy Irada, trotista astróloga y counselor en Astrocentro. Vamos a compartir los mensajes para el signo de Cáncer y este mes de diciembre del 2020. Bueno, este mes empieza con el Sol en Sagitario, además también va a empezar con Mercurio en Sagitario y a mitad de mes tenemos una luna nueva en Sagitario con un eclipse solar. Hay muchísima energía de Sagitario, además después también va a entrar Venus en Sagitario. Bueno, ¿qué quiere decir? Que es un mes de muchísima expansión, de expansión a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y espiritual. Es conexión con tu inteligencia superior, es muy buen tiempo para generar, rendir exámenes, para planear viajes, para planear nuevos trabajos o proyectos laborales hacia el futuro, para expandir tu visión de la vida, tus ideales, para conectar con maestros, con personas que te inspiren, pero también con tu propia maestría interior. La primer quincena todavía vamos a tener a Venus en Escorpio y esto quiere decir que podrían todavía estar presentándose algunas situaciones que haya que sanar, que haya que soltar antiguos rencores o temas familiares que todavía haya que encontrarlos un equilibrio, una sanación, un perdón. Bueno, trata de hacer una introspección y de perdonar, de sanar estos aspectos. Ya luego de la segunda quincena empieza más a entrar Venus en Sagitario y esto va a dar inicio a conectarse más, de manera más positiva y optimista con las personas que quieres, con tus familiares, con tu pareja. Es muy buena etapa para encontrar pareja si es que todavía no estás y también si ya tienes pareja es muy buena etapa para hacer planes en común, proyectos, movimientos, cambios hacia adelante. Toda esta energía de fuego que trae el Sagitario impulsa mucho a la energía canceriana a no estar tan apegada a los apegos emocionales o a los recuerdos del pasado, sino más bien a dejarse fluir, abrirse a la vida, a disfrutar un poco más, a conectarse con la naturaleza, a planear viajes. En fin, es una muy buena etapa. Además, hay que tener en cuenta que el 21 de octubre va a entrar Mercurio, ya va a salir del Sagitario y va a entrar en Capricornio y esto hace una oposición al signo de cáncer. Y esto quiere decir que algunos contratiempos pueden empezar a aparecer luego de esa etapa, luego del 20 de diciembre. Pero como es un momento festivo de conexión con la pareja, trata de no tampoco ocuparte tanto de los esfuerzos o del trabajo. Luego de esa etapa, más bien trata de descansar o de conectarte con las personas que quieres. Porque podrían ir un poquito más lentos los proyectos laborales o comerciales a partir de esa etapa hasta que luego entre la energía de Acuario. Por otro lado, bueno, es una linda etapa para abrirse a lo nuevo. Va a haber más energía de Acuario, ya que es Saturno y Júpiter. Van a estar dando inicio a la era de Acuario, entrando en Acuario a partir del 18 y 20 de diciembre. Y esto es la preparación a nuevos paradigmas, a nuevos cambios que se empiezan a avecinar. Y es un tiempo de muchísimo trabajo interior y de bloque de armonía y paz también. Por otro lado, tengan en cuenta que Marte sigue en cuadratura, ¿verdad? Y esto quiere decir que podrían aparecer algunas sensaciones de estrés o de ansiedad o de irritabilidad. Pero si tienes en cuenta esto y buscas más armonía, conexión con la naturaleza, masajes, yoga, todo esto que te dé más paz y equilibrio, lo vas a poder llevar bien. Vas a poder balancear bien todas estas energías nuevas que empiezan a aparecer. Bueno, el mensaje para Cáncer y este nuevo mes de diciembre es esta carta hermosa que se llama La Esperanza. Es la carta 17 y está justamente hablando de la búsqueda de armonía, de desarrollar mucho la confianza, de conectarse más con la naturaleza, la madre tierra, los elementos, de buscar una purificación interior, cuidando tu alimentación, cuidando tus emociones, cuidando las palabras, cuidando lo que piensas. Es una etapa de mucha conexión interna, pero también con los poderes nutritivos y saludables de la madre tierra. Que desarrolles la confianza y el positivismo hacia adelante porque muy buenas cosas están por llegar. Así que deja que fluyan, déjate fluir. Bueno, te deseo un hermoso mes de diciembre, unas muy buenas fiestas en conexión con la familia. Y recuerda que si deseas hacer preguntas mucho más concretas de lectura de tarot o carta natal, lo puedes encontrar como RADA en AstroCentro o en los datos que están en la pantalla. Muchas bendiciones y feliz año.